Esto es Chisme Coreano Cobertura Especial Ok Adiós señores chingus Como están el día de hoy bienvenidos A un nuevo video de Chisme Coreano Con Shiro de Shiro no Yume Su mera queen del chisme de Corea del Sur Agárrense el calzón Les juro que se les va a caer pero hasta el centro de la tierra Así me paso a mi Pero es que comadres este tema Ya se ha ido actualizando Y girl esto esta mas caliente Que el entrepierna de cualquier coreano Pues si se quieren enterar que es lo que esta pasando el día de hoy Quédense conmigo en este video Y es que comadres agárrense Porque sábado 17 de agosto del 2019 Fecha que evidentemente se le va a quedar Marcada de por vida a nuestra comadre Go Haesun Estamos muy tranquilas cuando Go Haesun decide Así de la nada Sin anticiparnos Echarnos una bomba en la cola Porque anunció que Aye Hyun le estaba pidiendo el divorcio comadres Aye Hyun y Go Haesun se estan divorciando Según lo que informo Go Haesun a traves de su instagram Y es que hoy sábado por la tarde Go Haesun agarro su instagram Posteo una imagen Y en la descripción de esta imagen Le explicaba a los fans que su marido Que es Aye Hyun Que se casaron hace un par de años atrás Le estaba pidiendo el divorcio Porque supuestamente para el La magia y la chispa de la relacion Ya se habia acabado Y por lo tanto Era necesario finiquitar este asunto Terminar la relacion Y aqui se rompio una taza Y cada quien para su casa Go Haesun tambien escribió ahi Que ella no estaba muy de acuerdo Y ademas advirtio a sus seguidores A los fans de Go Haesun Que la proxima semana La parte encargada de llevar este asunto Del lado de Aye Hyun Osea de su marido Iba a estar revelando una noticia Una nota Un comunicado En el que supuestamente Se iban a dar mas detalles Que este comunicado Esta noticia que van a revelar La proxima semana Es falso Como que estan tratando De manipular las cosas Y como de que eso A ella no le esta apareciendo Y dijo que espera que todo esto Se resuelva de la mejor manera Y obviamente este tema Se empezo a hacer tendencia Dentro de los seguidores de la actriz Dentro de los fans de los dramas Porque para quienes no sepan Y seguramente ustedes Estan preguntando Ay Shido Quien es esa tal Go Haesun Ah pues comadres Nada mas y nada menos Que Gun Jam Di Asi es Go Haesun Es la actriz Que le dio vida Al papel de Gun Jam Di En Voice Over Flower Ellos dos se conocieron Alla por el año 2015 Mas o menos Cuando grabaron juntos El drama Blood Que es un drama medico De vampiros Muy mono Ahi se conocieron Ahi se enamoraron Fue una pareja Muy criticada Fue una pareja Muy cuestionada Tanto por el tema De las edades Porque Go Haesun Es un poquito mas grande Que el Osea que al publico coreano Esta pareja No le caia muy bien Que digamos Pero empezaron como A soportarlos Y empezaron como A decir Ah bueno ya se casaron X Vamos a apoyar a las comadres Pero pues ahora miren Con la graciosada Que nos salen Ah comadres Pero ahi no se queda El drama El drama continúa Hay mucho drama En esta situacion Resulta que despues De haber dado esto Conocer Go Haesun A traves de su instagram La comadre No se quedo tranquila La comadre Estaba emputecida Emperrada Y publico Una serie de capturas De pantallas De una conversacion Que tuvo hace un par de dias Con Ayehyun Donde se mostraba Que aparentemente Ya habian llegado Un acuerdo Ah porque el acuerdo Esa es otra cosa Go Haesun agarro su instagram Nuevamente Y publico estas capturas De pantalla Donde la conversacion No sale completa Solo salen algunas partes Pero en esta conversacion Evidentemente Se ve a Go Haesun Alterada Y emputecida Enojada esta la comadre Basicamente le dijo A ver Si fuiste muy hombrecito Si fuiste muy machito Para irme a pedir Con mi madre Y fuiste a decirle Que te querias casar conmigo Y la fuiste a persuadir Asi como tuviste Los huevitos De irte Con mi madre A decir Que te querias casar conmigo Ahora ve y explicale Que te quieres divorciar Que no cumpliste tu palabra Que no cumpliste tu promesa Habla con ella Basicamente la comadre Go Haesun le dijo Ve y habla con ella Yo no firmo nada Yo no hago nada Hasta que tu vayas Y hables con mi madre Porque mi madre Esta muy alterada Esta enferma Y me importa mas La salud de mi madre En estas capturas de pantalla Go Haesun le dice Justamente eso Que asi como fue a hablar Con su madre Para que se casaran Asi mismo vaya Y le explique Y le diga Que se van a divorciar Y el le pone Como que la voy a llamar Y ella le dice No A ver bitch Yo no voy a hacer nada A mi me vale A quien le vas a dar La noticia A mi me vale El comunicado A mi no me interesa nada Hasta que vayas Y hables con mi madre Amigos nuevamente Ya que estoy editando el video Me di cuenta Que no les aclaré Algunos puntos Y creo que esto Que les voy a decir Es importante Y es que he visto A muchos fans extranjeros Principalmente Atacando a Go Haesun Por la forma En la que le pidió A Jaehyun Que se disculpe Con su madre Con la madre de Go Haesun Tratar de calmarla Ya que su madre Esta enferma Y que para ella Es mas importante Su madre Que cualquier otro trámite O este pedacito Del tema Se podría extender Muchisimo Porque tiene que ver Mucho con la sociedad Coreana Y la forma En la que para Los coreanos Tiene importancia La familia Primero que nada Hay que recordar Que esto no está sucediendo En Latinoamérica Ni en Occidente El contexto De un divorcio El contexto De una separación Marital O de una pareja En Latinoamérica Es muy diferente A la de los países asiáticos Como por ejemplo Corea Donde la familia Si tiene un peso Muy importante Porque además No solamente Es un tema De respeto Ni es un tema De una disculpa Es un tema social Que a veces Desafortunadamente En países como Corea Cuando una mujer Está divorciada Se le resta valor Se discrimina La familia Es algo muy complicado Que nosotros Tendríamos que ser Coreanos Para poder entender Esto es lo que Ha revelado A Ko Hei Sun Ella no ha dicho Nada más La agencia Que se encarga Del manejo De ambos Que es una misma agencia Ya dio un comunicado En el que dijo Que están revisando Toda la información Que están enterados De este asunto Que van a conversar Con los dos idols Para ver Que es lo que está sucediendo Y poder dar una postura Y dar un comunicado Oficial de esta situación Amigos Nuevamente Más actualizaciones Me temía Me temía Que esto pasara Que mientras estaba editando El video Salieran más actualizaciones De este problemón Y estas actualizaciones Están bien fuertes Comadres Porque resulta Que la agencia De A Jae Hyun Y de Ko Hei Sun Que es HB Entertainment Ya dio un comunicado Donde dijo Que pues se quedaron Muy sorprendidas Ellas también Que no fuimos Las únicas sorprendidas Que tanto A Jae Hyun Como la agencia Estaban muy sorprendidos De que Ko Hei Sun Hubiera revelado esto A través de sus redes sociales Para no hacerles tan largo esto Resulta que en el comunicado Dado por la agencia De ambos actores Dijeron Que Ko Hei Sun Ya estaba enterada De todo esto Del divorcio Que ya habían llegado A un acuerdo Que hasta de hecho Ella ya había escrito Una declaración oficial Un comunicado oficial Que iba a ser revelado A través de su agencia Luego de que se diera La noticia del divorcio Y que lamentaban mucho Divulgar esta información Porque sabían Que se trataba De información De sus vidas personales Pero querían aclarar Toda esta situación Para que ninguno De los dos actores Que pertenece a su agencia Se vieran dañados Pero no contaban Con que Ko Hei Sun Iba a volver A contraatacar Desde su cuenta de Instagram Porque nuevamente En su cuenta de Instagram Ella publicó Una captura de pantalla De una conversación Y en la que dice Que sí Que ella ya estaba enterada Pero que no es Como de que ella No estaba conforme Y que la captura De pantalla Que su agencia Reveló En su comunicado oficial Se trata de algo Se trata de algo Que ella no escribió Que aquí hay alguien Que está mintiendo La agencia A Yehyun O Ko Hei Sun ¿Quién de los tres Es el mentiroso? ¿Quién nos quiere ver La cara de estúpidas? ¿Quién sabe? Seguramente las tres El chiste aquí No es tanto Lo que dice el mensaje Sino el chiste Es que la agencia Da un comunicado Oficial Se supone que es oficial En el que muestran Una captura de pantalla De la disculpa Que iba a dar A conocer Ko Hei Sun Pero luego sale Ko Hei Sun A decir No Eso yo no lo escribí Ahí están manipulando La información Y las cosas No están sucediendo así Aquí yo no soy La culpable Aquí yo no soy La mala del cuento Aquí yo estoy tratando De proteger a mi familia Y estoy tratando De protegerme Porque a mí La cara de estúpida No me la van a ver Por eso es que está haciendo Uso de sus redes sociales Comadres De verdad que Ay no sé Porque seguramente Cuando ustedes ya estén viendo Este video Ya salieron más actualizaciones Que Ay es que Necesitamos un momento Para procesar esto De verdad Obviamente El público coreano Como era de esperarse Salió y dijeron Que les dijimos Que no queríamos Esta parejita Que el amor Se veía muy raro Por ahí Como yo siempre Les he dicho Esto es una situación De dos La pareja Es ellos dos Ellos se casaron Ellos dos se van a divorciar En esta parte No nos toca A nosotros como fans Estar opinando O estar buscando culpables El público latino Tampoco se ha quedado Con las ganas de opinar Y todos están Cuestionando La forma en la que Ko Heisun Reveló toda esta información La forma en la que Utilizó sus redes sociales Yo si me sorprendí mucho Cuando vi la forma En la que se destapó esto Porque nadie se lo esperaba Por ejemplo Con el divorcio De Son John Ki Son Heikyo Ya veníamos Como preparándonos Porque ya había habido Muchos rumores Porque salieron rumores En China Porque salieron rumores En Japón Porque salieron escándalos En Corea Pero con esta pareja No Porque todo fue de repente Algunas de las teorías Que el público Ha estado mencionando Acerca de como se reveló Esta situación Es que posiblemente Se trate también De una cortina de humo Que se está utilizando En Corea Recordemos que Corea del Sur No está pasando Por su mejor momento Ni político Ni económico Tiene fuertes roces Políticos con Japón Están en una guerra comercial Demasiado fuerte Otra parte del público Opina que Ko Heisun Dio a conocer esta noticia A través de sus redes sociales Y de esa forma Debido a que tal vez Se sentía amenazada O se sentía vulnerable Debido a que la parte Que defiende a Jaehyun Iba a dar noticias La próxima semana Noticias en las cuales Se le iba a dar Una imagen malvada Y que ella no estaba De acuerdo con todo esto Eso es lo que pasó El día sábado Con Ko Heisun Y a Jaehyun El tema de su divorcio Como es que se dieron Las cosas A través de redes sociales La comadre fue muy lista Porque no dejó Que los medios de comunicación Se llevaran la nota Ella dio el bombazo Ella nos dio el pitazo A través de sus redes sociales Y pues nada La bendición El beso Le mandamos a las dos Si no funciona Si ya no se quieren Para que vas a estar Con una persona Que es tóxica Si no les funcionó El matrimonio Si no les funcionó La relación Pues comadres Firmen el papelito Y ya cada quien Por su lado Porque pues tampoco Vas a estar perdiendo Tiempo de tu vida Estando con una persona A la que ni quieres Que ni te quiere Que te hace fea la cara Suena muy fácil Yo sé Porque una cuando está enamorada Es muy pendeja Entonces también entiendo A mi comadre Ko Heisunka A la mejor ella Si está muy enamorada Y que no te importe La opinión del público coreano Porque aquí La que se casó Fuiste tú Te casaste con A Jaehyun No te casaste Con el público coreano Ni te casaste Con tus fans Te casaste con A Jaehyun Entonces resuelve Todo el pedo Que tengas con él Date tu tiempo Respira Espera tres días Y al cuarto día Eso sí Mira te pones La peluca nueva Tacones nuevos Vestido Y sales en chinga La calle A conquistar el mundo Y pues hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden que Es un video express No sé cómo voy a quedar No quiero meterle La mucha edición La la No Queremos que esto se suba Luego entonces Pues Suscribanse al canal Activen las notificaciones Y en cuanto haya Más actualizaciones Acerca de este tema Pues estaremos grabando Otro videito Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y esto fue Chisme coreano Bye bye